Hubo Cancio en el 2007, por ahí 2008, coño, Hubo Cancio no tenía dinero para entrar a una discoteca, a un nightclub. Yo pienso que Hubo Cancio se acuerde de eso, que me pidió entrar a la discoteca cuando aquello Hubo Cancio no estaba abiertamente con el régimen cubano, porque un hombre que no tuviera dinero para entrar a una nightclub en South Beach, ahí en Lincoln Road, y entró porque yo lo dejé entrar porque nos conocíamos en la televisión, no tenía billete. Y de pronto, Hubo Cancio es el tipo que lleva una agencia de envíos de paquetería y de comida a Cuba, y tú dices, ¿de dónde salió este dinero, tanto dinero? Hubo Cancio, hace falta que me devuelvas el dinero, ya con intereses que me debes por dejarte entrar a una discoteca. Este Hubo Cancio es un tipo con poco valor, que la dictadura cubana olvidó a Hubo Cancio completamente. No olvidó, no le dio el valor a Hubo Cancio y se lo dio a los americanos, como siempre. El cubano se queda atrás, hagas lo que hagas, Hubo Cancio. Te vas a quedar atrás, hagas lo que hagas, porque la dictadura, al final, siente desprecio por nosotros los cubanos.